Que linda es la navidad, que bello el año que viene Triste el año que se vaya, se va, tu calia deja distrierte Para Brianna y Eli y Lucía, las hijas de Nubia Pájaro, las pechichonas de Amín Ya llegó diciembre, mes lindo del año, donde la gente canta, llora y grita Donde los niños le dan su regalo, donde el amor reluce con sonrisa Pero es que ya estoy más que entusiasmado, porque al lado tengo a mi morenita Te la pasaré cantando, es como mi botechita También acompaño a aquel buen amigo si lo veo triste Y que haya sufrido una amarga pena por un amor También acompaño a aquel buen amigo si lo veo triste Y que haya sufrido una amarga pena por un amor Que diga que cante, que diga que grite Que no llores tanto, que el niño me mande el corazón Que diga que cante, que diga que grite Que no llores tanto, que el niño me mande el corazón Que el año que viene será mejor, recibiendo de Cristo la bendición Que el año que viene será mejor, que olvide las penas del corazón Y para el gran Vicente, el amor de Tania y el de Castilla Dios me lo bendiga, hijo Oye Juan, y dedícame a este pase A André y a Yavi, tus amores, ay yo me, mi vida El 25 de a las navidades, un regalo le llevaré a mi negra Un regalo le llevaré a mi madre, pa' que pase feliz mi linda vieja Y al compás de estos lindos cantares, esperaré que llegue el año nuevo Junto con mis amistades, gritaremos, gritaremos Junto con mis amistades, gritaremos, gritaremos Vivamos felices y que Dios nos proteja por todo el año Que haya mucha dicha en todos los hogares, prosperidad Vivamos felices y que Dios nos proteja por todo el año Que haya mucha dicha en todos los hogares, prosperidad Que hoy nos dejamos, así gritaremos Que el año nuevo, que el año nuevo es la vida Que el año nuevo, que el año nuevo, que el año nuevo es la vida Desde hoy en adelante todo será, para mi familia felicidad Desde hoy en adelante todo será, para mis seguidores felicidad Desde hoy en adelante todo será, para mis amigos felicidad Y es que esta fecha es hermosa, compadre Juan Por eso, por eso, por eso, dedícamele este pase a todos, a todos, a todos Y que llegue la bendición ¡Canten todos conmigo! 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 Feliz Navidad y un próspero año nuevo Que Dios nos bendiga Que el año que llega Lleguen recargado de bendiciones